Le arrancamos, asesinan a tiros en Colima al diputado local del partido verde ecologista Roberto Chapula de la Mora. El domingo ha sido el día más violento en lo que va de este 2022, un año muy violento ya de por sí, con 112 asesinatos. Y se cumple un año del desplome en la línea 12 del metro de Ciudad de México que dejó 26 personas fallecidas y más de 100 heridas. No hay nadie, absolutamente nadie en prisión. Algunas víctimas aceptaron acuerdo reparatorio, otras siguen exigiendo justicia. Hoy 3 de mayo, un año. Va a estar aquí la titular del Servicio de Administración Tributaria, el que usted y yo conocemos como el SAT, Raquel Buenrostro. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos aseguró que no, que no van a invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en junio. El viernes, el presidente López Obrador pidió a Joe Biden que no excluyera a ningún país. Y nuevamente se activa la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México por alta contaminación. Le diremos quién nos circula hoy. Mientras tanto, tome sus precauciones todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Es el centro de noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Ya le decía, hoy es martes 3 de mayo. Así arrancamos. Despierta. Gracias, Quique. ¿Qué tal, mi dueño querido? ¿Qué pasó, Dani? Hasta la fiesta del 3 de mayo se nos antojó, ¿verdad? Sí, cómo no. La Santa Cruz, ojalá que sea un gran festejo y además muy merecido porque vaya que le dan. Y además ya se reactivó después de la pandemia en la que la pasaron. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, pues la recalificación del fútbol mexicano ya quedó para sábado y domingo. Ya está establecido. El sábado es Cruz Azul, Necaxa, 6 de la tarde y Monterrey, San Luis a las 8 de la noche. Y el domingo, Puebla, Mazatlán a las 5 de la tarde y luego el Chivas en contra de Pumas a las 7 y cuarto de la noche. Así quedaron los duelos de sábado y domingo, recordando que es solamente un partido, solamente un juego. Matar o morir. Y si hay empate, después de 90 minutos se van a los penales. Muy bien, estaremos al pendiente. Gracias, Toño. Hay información internacional. Arrancamos, Quique. A través de su página de Facebook, una mexicana ofrece llevar plegarias o pedidos a Dios hasta el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Es un trabajo de Alberto Tinoco. Esto es un escandalazo por el contenido del documento, pero también por la filtración. En la Suprema Corte jamás se había visto una cosa así. El portal político lo lanza con las advertencias necesarias. Todos los medios de comunicación lo retomaron y por eso estas manifestaciones. Y lo que implica dividir a Estados Unidos en estados más liberales de más conservadores, eso es algo grave. Un escandalazo. Vamos a hacer una pausa. Antes le recordamos que hoy nos... Ya le adelantábamos que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Y ya le decíamos, hoy se festeja el Día de los Trabajadores de la Construcción, el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Una fuerza laboral compuesta en México por 1.61 millones de personas. 99.9% son hombres y 0.083 son mujeres. Para el último trimestre del 2021, el salario promedio para ellos y ellas fue de poco más de 6.000 pesos mensuales. Mientras que, perdón, para ellos era esta cifra porque para ellas solo aproximadamente 1.300 pesos por las mismas jornadas laborales de 44 horas a la semana. Las remuneraciones más altas se registraron en Baja California Sur con 12.900, en Nayarit con 10.200 y en Sinaloa con 9.000 pesos mensuales. La mayor fuerza laboral se registra en el Estado de México con 185.000 personas, en Jalisco con 136.000 y en Veracruz con 112.000 personas. De acuerdo con el Inegi, hasta febrero de este año había 461.614 personas ocupadas en este ramo, la mayoría de ellas sin seguridad social y sin prestaciones económicas. A pesar de estas cifras, hoy es su día. Disfrútenlo mucho. Muchas felicidades. En Martínez de la Torre, esto es en Veracruz, delincuentes trataron... Anoche asesinaron en la ciudad de Colima al diputado Plurino Mino. Seis de la mañana con 50 minutos. Pausa, volvemos. ¿Qué pasó, mi querido Toño? Buenos días. Muchas gracias, Toño. En unos minutitos después del resumen... Seis con 56, pausa, volvemos. Las siete, el resumen. El domingo, el primer día de este mes, ha sido el día más violento en lo que va de este 2022, con 112 homicidios dolosos. Esto es de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y la mayoría ocurrió en el Estado de México, donde hubo 16. En Guanajuato, 15. En Michoacán, 11. En Jalisco, 8. En Chihuahua y Puebla, 7 cada uno. En San Luis Potosí, 6 homicidios dolosos. Además, el 1 de mayo se convirtió en el sexto día más violento de la actual administración. En total, este fin de semana se registraron 230 personas asesinadas en un fin de semana. Los estados con más casos durante viernes, sábado y domingo fueron el Estado de México con 28, Guanajuato con 25, Michoacán con 22, Guerrero con 16, Jalisco con 15, Chihuahua con 14, Puebla y Zacatecas con 12, Nuevo León con 11, Sonora 8. En la Ciudad de México hubo 7, igual que en San Luis Potosí, en Baja California, en Sinaloa, en Oaxaca, en Morelos y en Chiapas, hubo 5 homicidios. Bueno, de acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, luego de analizar distintos videos de las cámaras al interior del motel Nueva Castilla, en la madrugada del 9 de abril, no se percibe a Devani entrar a alguna habitación, tampoco que se le acerque a alguna persona. La dependencia informó que han revisado diferentes videos y en uno, sí se ve una silueta que entra al auto. Usted ha visto estas imágenes en repetidas ocasiones, es Devani entrando al hotel, recorriendo el restaurante, pero la fiscal especializada en feminicidios, a quien usted escuchaba en Nuevo León, Griselda Núñez, enfatizó que se trata de un hombre. Además comentó que él ya presentó su declaración. Es esta imagen, dentro de los videos que se habían publicado y analizado, en la que se ve efectivamente una silueta, pero está descartado que sea en este caso Devani. Un reportaje exclusivo de Despierta, al que le presentaremos a continuación. Un funcionario del gobierno de Ciudad de México es acusado de violar a una mujer que trabajaba con él. Durante meses la víctima también sufrió de violencia física, de violencia psicológica, hasta que decidió y se atrevió a denunciar a su agresor. Sin embargo, no le creyeron, la despidieron y hasta la vetaron. El hombre ya fue vinculado a proceso. Los peritajes revelaron que el acusado muestra un desprecio hacia las mujeres. Es un trabajo en exclusiva de Antonio Nieto. Hoy se cumple un año del desplome en el tramo elevado de la línea 12 del metro de Ciudad de México, que dejó 26 personas fallecidas, al menos 100 heridas y afectaciones para cientos de miles de personas que diario utilizaban ese sistema de transporte. Así fue aquella noche de ese 3 de mayo, ese lunes 3 de mayo del 2021, de confusión, de angustia, de drama. Nos lo cuenta Luis Favón. De tal forma que la línea 12 lleva un año sin operación. 7 de la mañana con 30 minutos. El resumen. Capitán Archie. ¿Cómo? Mañana se presenta el plan antiinflacionario del presidente López Obrador. Estaremos al pendiente, desde luego, en este mismo espacio. Hoy nos acompaña en el estudio, en la mesa de despierta, Raquel Buenrostro. Ella es la titular del servicio. Al contrario, pues ayer acabó el tiempo que la gente, que todos los mexicanos tenemos para presentar nuestra declaración anual. Muchos se preguntan si después de las fallas que ustedes mismos reportaron, habrá una prórroga o definitivamente... Hablando en los temas que le importan a la gente que hizo su declaración, quienes tienen saldo a favor, ya deberían de haber recibido... También es importante, para terminar, a reserva de que tengas algún otro tema, Enrique, el tema de la gente que le da a personas sus datos, su firma, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa. 7.45, volvemos. Ya casi vas al aire, Pau, de qué programa hoy. Buenos días. Rápido, le cuento que este martes es el primero en el que no se habla de la pandemia en la conferencia mañanera del presidente. El presidente acaba de informar que se empieza la transición para hablar de la pandemia al estado del sistema de salud de nuestro país. Destaca que en promedio hay una persona fallecida todos los días por COVID en el reporte semanal. Se habló de 200 fallecimientos en esta semana. Ahí las cifras. Después, mientras tanto, Cascada es un reportaje especial que se transmitirá hoy a las 10.30 de la noche en NMás Media. Descarga VIX, busca el canal NMás Media y no te lo pierdas. ¿Qué pasó, mi querido Toño? Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Toño Capitán Archie. Hablando del COVID, ahí sigue, cuídense mucho, sigan usando cubrebocas en lugares cerrados, tan es así que Vivi no nos puede acompañar. Esta mañana te mandamos saludos, Vivi, el resumen.